Hola, ¿qué tal, mi gente hermosa? ¿Cómo están? Hoy les voy a presentar cuatro recomendaciones de productos para que tu baño esté como baño de hotel. Son productos que son fáciles de conseguir, pero le vas a poner tu toque personal. No van a afectar tu salud, pero los resultados son maravillosos. Te digo una cosa, la receta que te voy a compartir a continuación puedes hacerla para vender. Enséñale a tu amiga la rutina de limpieza que te voy a mostrar ahora y los resultados la van a enamorar. Y ella va a seguir comprándote el producto. Así que anímate porque este producto es... Y todo lo que te voy a mostrar son maravillosos y baratísimos. Cuando llegue el día de la limpieza general de tu baño vas a ver que hasta en menos de 10 minutos lo vas a lavar porque estos productos son preventivos. Sí, así como te digo, son preventivos porque van a evitar que tu baño esté como baño de casa abandonada. Te doy la bienvenida a Dulce y Natural. Me presento, mi nombre es Sol. Y aquí vas a encontrar muchas ideas y muchos tips de limpieza para tu casa. Anímate y ven a acompañarme porque nunca antes fue tan barato y tan efectivo limpiar tu baño para que parezca como baño de hotel. Ven, ven y acompáñame. Para no esclavizarme limpiando las paredes del baño y las divisiones de vidrio de baño esto es lo que yo hago. Le rocío el desengrasante, este maravilloso producto y mira, le paso este escurridor. Este escurridor lo puedes conseguir en el Dollar City y no vale más de 4 mil pesos. O sea, no vale más de un dólar. Cada vez que yo termino de bañarme, esto es lo que yo hago. Y yo te aseguro que no te va a costar tanto trabajo cuando le vayas a hacer lavada general. No lo hago yo sola. Ya cada integrante de la casa hace esta operación cuando terminan de bañarse. Y mira cómo queda esa división de vidrio de baño. También aplica para las divisiones de baño que son en acrílico. Mira esa transparencia. No parece que hubiera vidrio. Y con una rutina de limpieza diaria la puedes hacer hasta cada dos días que no te echa ni cinco minutos. Pon el cronómetro y me cuentas. Vamos a preparar esta maravillosa receta que tú la vas a poder también hacer para vender. Vamos a utilizar 300 mililitros de agua. Agua filtrada o agua hervida pero fría. Y vamos a utilizar 300 mililitros de vinagre blanco. Recuerda que aquí en el canal tenemos la receta de cómo hacer vinagre blanco en casa. Vinagre blanco de limpieza. Vamos a utilizar una cucharada de bicarbonato de sodio. Una cucharada sopera. Y aquí estoy echando unas cuantas goticas. Parece que hubiera echado bastante pero no. Unas cuantas goticas nada más de jabón líquido para platos. Revolvemos muy bien y lo vamos a envasar. Amiga, mira qué facilito. Y si tú le vendes este producto a una amiga y le enseñas la rutina que te acabo de mostrar. Ay amiga, vas a hacer buena plata, buen dinero. Mira que no quedó nada de residuos de bicarbonato de sodio y por eso voy a echar hasta la última gotica porque no podemos desperdiciar. Y le vas a dar tu toque personal. Mira, aquí voy a utilizar unas gotas. Unas gotas no, dos goticas nada más. Mira, de aceite esencial de menta. Amiga, esto es una delicia. Cuando tú estés echando, rociando este limpiador. Ay amiga, esto va a ser bello. Me vas a echar un cuento. Y este producto sirve tanto para las divisiones de vidrio de baño como para las paredes del baño. Así como le haces mantenimiento diario a la división de vidrio, hazla también en las paredes. Y me vas a echar un cuento. Mira, estos tres artículos te van a ahorrar mucha esclavitud. Sí, porque a veces comenzamos a darle, a darle a esas paredes, a la división de vidrio de baño. ¿Por qué? Porque no seguimos una rutina. Y esta rutina, mira, no es nada del otro mundo. No tiene nada de misterio. Solamente es llevar esta rutina con juicio. Y amiga, ese baño siempre va a estar impecable. Te aseguro que no va a necesitar ni limpieza general. Esta es otra alternativa. Puedes utilizar vinagre blanco. Y para que no sientas mucho el olor a vinagre blanco, puedes echarle dos goticas del aceite esencial de tu preferencia. Aquí voy a utilizar dos goticas. Amiga, dos goticas. Bueno, de este aceite esencial que es súper concentrado. Los estoy adorando. Lo agitas muy bien y vas a hacer lo mismo. Si no tienes para hacer la receta anterior, puedes ayudarte del vinagre blanco, mira, o del agua oxigenada para curar heridas. Estas recomendaciones también te sirven para los espejos. Mira al agua oxigenada que no huele a nada, tú le vas a dar tu toquecito personal. Échale dos goticas, bueno, de estos aceites esenciales. Dos goticas de aceite esencial, amiga, y le pones tu toque personal. Tu baño brillante, transparente, limpiecito, amiga, y una aromaterapia de paso que no nos cae nada mal. Y para las conocedoras de aquí de Colombia, el barzol te ayuda a limpiar, a desmanchar y a desengrasar. Actualmente estoy utilizando este barzol con fragancia lavanda, amigas, y también te da un resultado maravilloso. Estoy utilizando este porque el otro que les mostré tiene un olor fuerte. Y como los baños son pequeñitos, entonces debemos buscar productos que no sean tan invasivos. Este lo puedes utilizar si no consigues con aroma a lavanda. O si no, también puedes echarle unas goticas de tu aceite esencial de tu preferencia. Amigas, cuando termines de bañarte, rocíale este barzol o el que tú quieras. A las divisiones de vidrio de baño y a las paredes. Le pasas el escurridor, amiga, y eso queda bellísimo. Espero que te hayan gustado estas cuatro recomendaciones baratísimas, pero eso sí, efectivas para que tu baño siempre esté impecable. Ahora sí va a dar gusto tocar las paredes y las divisiones de vidrio de baño. El mugre ya no hace parte de tu baño. Y ya sabes, mándale este video a tres amigas tuyas y vas a ver que les va a encantar. Y que no se nos olvide que cada perro y cada gato callejero no son callejeros porque ellos quisieron ser callejeros. Ellos son callejeros porque hubo una persona que los abandonó. Si está en tus posibilidades de darles algo de comer o algo de beber, hazlo. Tal vez sea lo único que reciban ese día. Y si ves un animalito herido en la calle y no lo puedes ayudar, busca una persona idónea que lo pueda socorrer. Así como respetamos a los seres humanos, a los animales también debemos respetarlos. Les mando un abrazo bien cariñoso, pero eso sí, bien, bien rompe costillas. Chao y que Dios me las bendiga.